Querer mirar realmente el sol sabiendo que no puedo Querer llegar hasta el más allá sabiendo que solo muerto Es como querer tener a este corazón que hoy otro es el dueño Ya no la molestaré, no me puede querer y ni yo debo Ella tiene otro amor que le da su calor y dejarlo no debe Y la veo muy feliz aunque a veces pienso que todavía me quiere Ya no sé que mañana la veré en mis brazos Solo sé que fue en marzo cuando la conocí Ella tiene otro amor que le da su calor y dejarlo no debe Y la veo muy feliz aunque a veces pienso que todavía me quiere Ya no sé si mañana la veré en mis brazos Solo sé que fue en marzo cuando la conocí Ya no sé si mañana la veré en mis brazos Solo sé que fue en marzo cuando la conocí Y la verdad mientras que fue en marzo Entonces, si me trata de la guerra